Yo tengo beca socioeconómica 5 y sinceramente sin la beca no hubiera podido estudiar porque soy de Turrialba, entonces me dieron reubicación geográfica y por eso vivo aquí. Con la beca pago mi apartamento y todos los gastos de carrera. Así como María Jesús, son 23,303 los estudiantes que cuentan con alguna categoría de beca socioeconómica en la Universidad de Costa Rica, de los cuales el 71,12% tiene asignada la categoría de beca 5. En sedes regionales, más de un 80% cuenta con alguna categoría de beca. El sistema de becas viene a permitir que aquel estudiantado que tenga una condición socioeconómica difícil pueda contar con el apoyo económico para cubrir los gastos de estudio que genera la actividad académica. La beca 5 es la más alta de las categorías y brinda beneficios como exoneración total de la matrícula, apoyo económico para gastos de carrera y gastos de alimentación. Y en caso de que él o la estudiante provenga de un lugar alejado de la gran área metropolitana, tiene la opción de elegir entre el beneficio de reubicación geográfica, transporte o residencias estudiantiles. Por dicho, me dieron beca 5 porque como soy desde Punta Arenas, veníme para acá con toda la ayuda económica que me dan, ya sea para lo de alimentación, lo de ayuda de la carrera y esto de reubicación geográfica, ya puedo pagar el apartamento. La asignación de la beca se realiza en función de la condición socioeconómica que tenga la persona estudiante que está solicitando la beca. Finalmente, según datos de esta oficina, el año anterior se invirtió más de 25 mil 600 millones, mientras que para este año se proyectaron más de 28 mil millones de colones. El crecimiento en el monto destinado para becas demuestra el compromiso y la responsabilidad de la UCR con sus estudiantes. El monto creció en los últimos 6 años en más de 15 mil millones de colones.